Pues una situación difícil se enfrenta justamente ahí en Tijuana, Baja California, con el arribo de migrantes. Se han generado diversas reacciones, apoyo en su mayoría, pero también críticas por la presencia de la caravana migrante. La violencia es hecha presente en algunos casos, de hecho. Ahora las autoridades del municipio pretenden realizar una consulta ciudadana para determinar la permanencia de los centroamericanos. Y también decirles que a todos aquellos que vengan en plan de desorden, de no respetar la ley, no vamos a tolerarlo. Se tienen que regresar a su lugar de origen. El alcalde de la ciudad de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, después de calificar a los migrantes de la caravana como drogadictos, indeseables y delincuentes, dijo que realizará una consulta ciudadana para preguntar a los tijuanenses si quieren seguir recibiendo migrantes. Tenemos que hacer una consulta ciudadana, estamos elaborando la pregunta cuál sería la mejor, en donde nosotros los tijuanenses nos manifestemos, digamos nuestro punto de vista, es válido. Ratificó su postura de aplicar el artículo 33 constitucional a los migrantes que cometan una falta, e insistió en que esta problemática es culpa del gobierno federal. Cuando yo expresé la aplicación del artículo 33, o bien, me estoy refiriendo a aquellos que hagan desorden. Se supone que vienen huyendo de la catástrofe, del maltrato en sus países de origen. ¿Cómo es posible que lleguen aquí y aquí si quieren hacer desorden? Las declaraciones del alcalde han generado una ola de críticas en distintos sectores. Una de las frases que más se le ha cuestionado es cuando dijo que los derechos humanos son solo para los humanos derechos, dando a entender que los miembros de la caravana, por su comportamiento, no son merecedores de ellos. No, los derechos humanos son universales y los tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas, son inherentes a la persona, son inalienables, nadie nos los puede quitar, no podemos renunciar a ellos, los tenemos, es un hecho. Por favor, no pongan palabras en mi boca que yo no he dicho, yo nunca he dicho que los derechos humanos, la protección de los derechos humanos no es con ellos, no, no, por favor no, absolutamente no. He dicho que los derechos humanos son para los humanos derechos. En Tijuana para Imagen Televisión, Jorge Nieto.